Seducción ambiental Pese a la importancia de este entorno natural y a los esfuerzos por preservarlo, el valor ecológico y ambiental de la albufera es desconocido por muchos ciudadanos. Con el fin de poner en valor este patrimonio natural y contribuir así a la complicidad de los visitantes en su conservación, el Ayuntamiento de Valencia y la Comisión Europea pusieron en marcha en 2009 el proyecto Life Plus Seducción Ambiental. El objetivo de esta campaña de concienciación medioambiental, descubrir la albufera para que termine de cautivarnos. Durante los años 2010, 2011 y 2012 tendrán lugar diversas iniciativas dirigidas a los habitantes del Parque Natural, a los ciudadanos que viven en su entorno y a los visitantes que disfrutan de este emblemático espacio donde naturaleza, tradición y ocio se mezclan a partes iguales. El proyecto incluye entre sus acciones la creación de esta audioguía que estás escuchando, además de la edición de una revista trimestral de participación pública, así como numerosos folletos y mapas del Parque Natural, la instalación de puntos de información durante las épocas de mayor afluencia de visitantes y una oficina de promoción ambiental que estará abierta durante todo el año. Con ayuda de los carteles informativos y temáticos desplegados por este entorno, los visitantes podrán orientarse y descubrir cada detalle de la albufera. En la página web albuferadevalencia.com se puede encontrar toda la información para organizar sus recorridos o profundizar en el conocimiento del Parque Natural e incluso consultar el Geoportal para realizar una visita virtual sin salir de casa con su mapa interactivo. La guía normativa, realizada también en el marco de este proyecto, resuelve dudas sobre la legalidad de las actividades que se desarrollan en el parque. Todo esto en el marco de un ambicioso plan de participación pública en el que todas las opiniones e ideas aportadas por los ciudadanos se verán reflejadas en las acciones de seducción ambiental, contribuyendo así a aumentar el número de personas comprometidas con la albufera. ¡Gracias!